He decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía. Hemos iniciado el proceso de bajas y denuncia de sus delitos. Yo no vine solo a ser gobernadora. Vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro presidente. Y ustedes, el Chevi, el Chetos, el Charmín, no volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes. Una vez destituidos de su cargo, nunca jamás podrán pertenecer a la corporación de la que deberíamos sentirnos orgullosos. Y a todos los demás, esta es la oportunidad de generar un gran cambio, de limpiar la institución. No habrá represalias, pero estamos decididos.